¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Parceros! Todos los jueves a las 3 de la tarde se activan las notificaciones porque hay nuevo video en el canal de YouTube, estamos muy juiciosos. Hoy les tenemos un video súper especial porque tengo una invitada que hace rato quería que estuviera en el canal de nosotros y lo más bacano es que la voy a poner a hacer un reto, así que Sebas va a ser de camarógrafo y con ustedes... Mabel Cartagena. ¡Uh! ¡Bienvenidos! Cuando ya te dicen que tú llevas así es porque ya tienes unos años. ¡Sí! Así es, de ser joven, no, como hace mi hijo, ya. Yo creo que a todas estas no tengo ni idea quién se inventó eso. Es uno de los franceses. ¿Pero quién es? No sé, son unos manas que les olvida para olerse las... O sea, ¿no era Usain Bolt? No, si les huele maluco, yo sí entiendo como para olerse la axila ahí disumeradamente. ¡No! ¡No dueño! ¡Qué pena! ¡Pero yo sí me baño! ¡No me bañen! Te voy a dar una caja misteriosa y con lo que hay en la caja vos me tenés que maquillar. ¡No! Mabel tiene también su canal de YouTube, por aquí se los voy a dejar, para que la siguen en todas sus redes sociales. Y en esta caja obviamente hay cosas que no son convencionales para maquillar. Entonces... ¡No hay nada! No hay nada para maquillar. Platilina, maicena, café, espuma a afeitar, esmalte. ¡Einkape! Nunca esmalte para bread para pessoas. Color. Una cosa como unos pinceles de tinta de tatuaje para niños. labial, te eché bueno, mira te eché una basecita dos brochas no, te eché cuatro brochitas mira cuatro brochitas crayola marcadores y este otro color y con eso me tenés que maquillar yo quiero un maquillaje con el que pueda salir voy a ir a almorzar es un milagro yo te invito a almorzar si quieres, mal es imposible no señor dame por lo menos que yo pueda elegir una cosita extra para poder por ejemplo diluir así como el cafecito y el color porque va, no lo voy a echar lo puedo hacer caja sorpresa de maquillaje dale agua de rosa voy a pesar por las cejas entonces uy no Mabel hay otro luca a ver las cejas listo cejas con café no Marica, estaba en el no pinta espera tengo algún tiempo si tienes un tiempo si, pues te lo veo tienes tiempo tienes 10 minutos nada más si para maquillarme y dejarme lista no Mabel corre el tiempo espérate porque tiene que quedar bonita la ceja Mabel da talleres y todo de maquillaje ajá café para el desayuno pues eso es café de desayuno es como un café para instantáneo o sea, esto parece isodine te lo juro, mira de la cena parece que le hubiera puesto isodine no, están quedando lindas nunca me había visto las cejas así de lindas no, Mabel de verdad parece que te hubieran echado isodine lo que pasa es que mis cejas también hay que depilarlas, no? y digamos que tienes pareces un poquito frida y suso así es en el resto del cuerpo no, no uno para hacerse una idea no, mi amor no, señor quieto ya estoy terminando la ceja lo que pasa es que es donde me gusta huele a café huele a café huele rico y si pues no queda bonita te hace como una exfoliación ¿y si le terminas a tu hijo? hola Mateo, ¿qué es eso? bueno, ya terminamos cejas ahora, por con base sí, me autorizaron base sí, la base te la saqué yo comiste cualquiera porque creo que este color no va pero bueno ¿listo? bueno, claramente no es su color pero ella ella eligió este no tengo la culpa ¿qué es café? ¿por qué? ¿cuál es? no, sí no, sí es muy rosada ¿cómo haces coger mi color? bueno, para elegir la base correcta tienes que irte sin maquillaje al lugar donde vas a comprar tu base y te la tienes que probar justo acá bueno, en general siempre la usamos acá pero esta parte de acá nunca va a ser igual a nuestro piel porque la cara siempre va a estar expuesta al sol pero este pedazo no ok entonces ese es el error que cometemos esta base, por ejemplo, que elegiste es es digamos que un poquito rosada blancuzca no te va, mi querida maleja tengo que acá sí, en esta parte de acá ya la base terminé voy rápido de tiempo ahora vamos a usar la maicena para sellarte lo que te acabo de hacer miren, es maicena de verdad pero acá puede funcionar miremos a ver ¿qué tal? hay que de verdad de verdad yo tengo un almuerzo familiar mireja no te tienes que o sea, ¿cómo vas a salir tú con esas cejas llenas de café? y lo que falta todavía ay no vea, se me ensuciaron las cejitas bueno, pero esto por lo menos cumple su función ¿qué es lo que estamos buscando? que selle el maquillaje pero si sella ve mira está bueno la cara es pastelada nada más el pelo para tu técnica ¿será que esto sirve como champuzera? deje cada bueno, el esmalte te lo puedo poner como blush ¿listo? como rubor hágale hágale no es mi culpa esto fue lo que ella me puso ¿esmalte para las uñas? sí es esmalte de uñas mire ¿pero qué? no lo pensé muy bien y si te cambia el maquillaje por uno no sé como japonés a ver no, horrible mireja pero es que ¿por qué me pusiste cosas tan difíciles? no, está difícil mire no está difícil pero mireja ¿cómo va a salir así? a ver a ver si era lobo porque está de moda las líneas de colores a ver te pongo línea azul uy, divino mira qué divino línea de gato y todo mira espectacular ¿sabrás que eso sale? sí sí sale con los tacones tampoco ah no aquí te voy a hacer de otro color que se acabó la tinta te lo juro o sea esto es un maquillaje fallo salida a donde mis ay, pero con este este es de Baby Fresh este no vale a la piel a ver tranquila de verdad tengo un almuerzo a ver, marica quiero que sea un reencuentro de payasos a donde vas porque no, mabe pero estás quedando bonita parece un maquillaje hecho por Macarena mira, mírame para arriba porque abajo también te lo voy a hacer con cuidado para que no te chuse como así que está de moda los colores las líneas de colores claro sí no me estás mamando gallo no, ñaño silencio concéntrate y disfruta a ver uy, hermosa te queda bien Ana, mija mira mira Ana, mira vamos a poner un poco de color porque hay que quedarte y dejarte más bronceada estás muy blanca huelo huelo como a guiso no, pero estás quedando súper bronceada mira por ejemplo acá cómo le hago el contorno por favor Tatiana es un primer plano yo soy muy profesional mira este contorno por favor tan divino mira mira los contornos se hacen desde aquí desde aquí desde el nacimiento del pelo suave, suave, suave mira divina ¿qué tal? no, divina hasta acá para darle pronto más por favor me volteas la carita por aquí mira mira que no, esto es divina ay no, de verdad usted por qué se tapa la nariz Sebastián huele horrible huele ¿a qué huele? ¿todo acá? mira 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 ¿qué te hace falta? ¡ah! los labios faltan vamos a tapar los labios mira que divina ¿es un uño de las uñas? es un uño de las uñas sí amor, ¿sabes? ¿sabes quién le va a dar pico a la trompa? venga yo ahorita lo lleno de pico no no, divino porque este esmalte especial tiene esa doble función con esto te voy a hacer buen movimiento he aprendido con doble mano, claro por favor te voy a dar pico Gordon no, ayúdate con esto que tú sí le pones para esto por favor para eso para eso cómo viene a ver ahí está ahí está con esto que me va a dar a la cabeza lavarte la cara ¿por qué quedó así? lavarte la cara esto ni siquiera quita la de la esposa no es permanente Ah, ¿viste? Porque es mate O sea, que te dura Mira, puedes darle cariñitos de la cintura Para abajo a Sebas y no va a quedar marcado ¿Raspa? No, no, tampoco, suavecito Ya aquí en esta casa se probó Ya lo probamos nosotros Y con esto te voy a fijar el maquillaje Ok, para que no Pero, pero Suavecito, con amor Así no te dice tu marido Déjate llevar Pero mira que ya Esto con la mezcla del color Salió color ¡Ahí se! Ahora sí Parezco, parezco, mira Salió el amarillo, como un amarillo ahí Bueno, para que veas que esto es un color Mágico Es que si estabas como palidita Palidita Te faltaba colorcito Ya, ahora falta solo la plastilina Y ya terminamos ¿Qué vas a hacer? Ah, pues mira Como está tan de moda Mira para allá Pa' que fijen Así Porque se ve bonito Los accesorios Ah, no, perfecta Mira Qué linda Mira Mira ¿Qué tal quedó? No, marica Culebollo En serio Nunca imaginé que iba a ser algo tan espectacular Y utilicé todo ¿Qué tal quedó, Mateo? Los niños siempre dicen la verdad ¿Cómo quedó, Mati? Fea, ¿cómo quedó? ¿Cuánto cheque o así? Cuando llegaste O sea, estás diciendo que el maquillaje nomás quedó feo Bueno Mábe, cumpliste el reto Lo saqué adelante Lo saqué adelante Vizcocha Bueno, ustedes dirán ¿Qué tal? ¿Qué tal este reto que le pusimos a Mábe? Miren Todo Creo que me sale con la pinta Como dice Sebastián Bueno, vayan Me emocioné María Ahora empezamos ¡Ey, venga, Mami! Ahora entienden las cosas porque están enamorados Visiten el canal de YouTube de Mábel Que también ¿Cómo es que se llama? Mábel Subo videos una vez por 4 años Pero subo Muy malo Y el Instagram también es Hola, campeón Y en el último post Nos cuentan de Instagram ¿Qué tal les pareció este reto Y este maquillaje de Mábel Ay, tan linda Venimos Tan linda Ella es linda De nuevo Que hasta linda Venga, Vizcocha ¿Qué tal que de amor? ¿Qué beso? Venga Vamos, ya, ya Chao Activen notificaciones Todos síganos en el canal Y síganme a mí también También En Facebook En Instagram En YouTube En YouTube En YouTube Chao Besos Y ahora quién me va a ordenar todo esto Tata Póngase a barrer pues Póngase a barrer Mi casa está borrera Pégale la escoba mía Yo le barro Yo le barro ¿Sabes eso? Me la están dejando ¿Eso no? ¿Qué te estás haciendo? Mire usted como me dejó mi mujer ¿Qué tal que...? Venga el bizcocho Apenas 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 paja pinta gris Chao Apenas paja pinta gris Apenas pinta gris